¡Mis amigos, mis amigos! ¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días! Aquí me encuentro otra vez de nuevo, aquí en los viveros del Coyote, mis amigos. Y aquí quiero compartirles un poquito de este video. Acompáñenme y les va a ser de mucho conocimiento, creo yo, por ahí a la gente que sí quiere ver los videos y de qué se trata todo lo que es sobre el campo aquí en la sierra de Guanaceví, mis amigos. Llevarles por ahí cómo es que se está tratando todo desde la tierra hasta los programas de los pinos, de las plantas, mis amigos. Aquí les voy a mostrar un poquito de este proyecto, estos proyectos que estuvieron trabajando durante años. Ahorita ya no se hacen, pero ya se hicieron y están protegiendo toda la erosión de la tierra. Ahora, mis amigos, estas son las represas, represas de piedra. Aquí las pueden ver con tela de alta resistencia. Las represas, mire, como ahí se ve, aquí había una cárcava, un arroyo que corría en aquellos años que yo llegué aquí a los viveros. Y fue de los primeros proyectos que se iniciaron dando del gobierno federal de CONAFOR y del gobierno del estado, con apoyo del gobierno del estado, mis amigos, para hacer represas en todo lo que había de cárcavas o arroyos profundos que estaban trozando la tierra. Entonces se hicieron estas represas, se llaman represas de tela, represas de malla con piedra, mis amigos. Ese es el nombre definitivo, como se hacía el programa, como se llevaba a cabo aquí en la sierra en aquellos años. Ahorita se hace solamente acordonamiento de madera y esto ya se dejó de hacer porque sale muy costoso, pero es muy efectivo, mis amigos. Ahí les voy pasando cómo es que queda ahí la represa de piedra. Entonces, mire, queda amarradito, aquí está la cortina donde el agua sale y allí se ve lo hondo que era la cárcava o el arroyo. Ya se llenó de tierra, se llena hasta el nivel de donde está la represa, mis amigos. Una cosa muy importante, muy importante aquí en la sierra que se hizo en aquellos años, no recuerdo, 25, 30 años más o menos, que se hicieron estas represas. Entonces, mis amigos, llevarles por allí también esos árboles que ustedes ven, es parte de reforestación. Esos árboles son táscate, táscate cedro, los nombramos aquí en la sierra. Allí se pueden ver, yo mismo los planté, mis amigos. Esos tienen menos años, tienen algunos 15 años que después de las represas, yo le planté los arbolitos y es muy bueno plantar de esa especie porque tiene mucha raíz. Entonces, lo que se trata es que retenga la tierra y en este caso, donde son las cárcavas o arroyos como este, allí van plantados los táscates, mis amigos, con el fin de que la misma tierra se detenga, ya no se erosiona. Veanle ustedes, vean, ahí está un poco la deada, la retenida, pero no hay problema. No se cae porque está amarrada con malla, con malla o tela, como la conozca la gente por ahí. Ahí le voy pasando, mire, allí se ve y aquí está donde el vertedero, donde pasa el agua, mis amigos. Aquí es donde llega y allí está el nivel que llegó la tierra. Esto era una cárcava muy honda. Y ahí le voy mostrando para que se den cuenta de los programas que han llegado aquí a la sierra y cómo se han ejecutado, cómo se han llevado a cabo. Esto me tocó a mí presenciarlo y más que nada coordinar con una brigada de incendios forestales para hacer estas represas. Aquí y en otros lados, todo lo que es aquí la zona del coyote, llegó el programa y lo aprovechamos para ponerle a todos los arroyos esta retención de tierra, mis amigos, para que la erosión ya no siga avanzando. Ahorita ya no se hace esto, como les decía, porque se le halló el modo de que con madera también se puede hacer. Pueden ser retenidas de madera, que en este caso se llaman acordonamiento. Acordonamiento que mucha gente ha trabajado en ello, muchísimos hombres y mujeres. Aquí en el campo, aquí va el arroyo, mire, y de arroyo ya no quedó nada. ¿Por qué? Porque se va borrando el arroyo, mis amigos. Aquí está la represa enterrada, mire, si se puede ver. Véanle que ya quedó sepultada, porque el nivel de la tierra rebasó y se emparejó. Se va emparejando la cárcava, cuneta o arroyo que esté erosionando en la tierra, aquí en la sierra, mis amigos. Aquí se ve, mire, allí se ve la señal donde vive el arroyito, ese que tenía. Trozado todo el terreno para abajo. Entonces fue una de las partes donde se llevó el primer curso de capacitación para la gente que viniera a ver cómo se iban a hacer las represas, mis amigos. Muy importante para la gente que ha trabajado en esto, van a darme la razón de que estas represas se hicieron con el fin de emparejar los terrenos. Mire, de aquí le voy a echar la cámara y ya no hay arroyo, mis amigos. Solamente se ven los táscates, en este caso la plantación que se puso para retención también de la tierra. Pero ya no es cárcava, ya es un parejo, es un planito. La tierra se va acumulando y todo cambia. Entonces, mis amigos, comentarlo. De estos programas como este, ha habido muchos, infinidad en la sierra. Para que la gente se dé cuenta que sí se está llevando a cabo los tratamientos, los proyectos para mejorar la sierra. No nomás tumbar pinos, no, señores. También se llevan reforestaciones, se llevan acordonamientos para la erosión de la tierra. Se llevan de estos otros programas, se llevan a cabo en ayuda al bosque, claro, a clareos, vamos a decir. O podas, podas de los árboles para que desarrollen más. Hay mucho, infinidad que iré llevando. Poco a poco iré llevando yo en mis videos para que la gente conozca, compartirle a la gente. Es muy importante que la gente sepa allá en los pueblos, en las ciudades, que no nomás se saca madera, sino que también se le mete al bosque para que esos pinos sigan vivos. De allí nunca se van a acabar porque se está llevando nomás un 2% de lo que es los pinos. cada 25 a 30 años, mis amigos. Entonces, no pasa nada, el bosque sigue en pie y seguimos por aquí luchando para que esto a la contra siga mejorando en vez de empeorar las cosas. Miren, mis amigos, por ahí les compartí este videíto para que se den cuenta cómo es aquí la sierra, cómo se llevan a cabo los proyectos, las represas de malla y piedra por ahí, mis amigos. Por ahí les voy a mandar un saludo, saludos y bendiciones a toda la gente, toda la gente que me ve por este medio. Que estén bien, saludos, saludos y bendiciones para toda la gente por ahí. Ahí se ve, miren, la de las primeras represas. Mis amigos, déjenme les muestro porque de acá abajo empiezan las represas, miren, las retenidas o represas o acordonamiento que es ahora. Mire, aquí están donde está reteniendo la tierra, mis amigos. Ahí estamos, al pendiente, saludos, saludos y bendiciones para toda la gente que le gusta el campo, la sierra de acá de Guanaceví y de todas partes del mundo donde hay sierra. Saludos, saludos y bendiciones para todos mis amigos. Saludos, saludos y bendiciones para todos mis amigos.